Bueno, vale, muy bien. Entonces, para hacer un sistema multibomba, lo primero que vamos a hacer es ir aquí al menú Ajustes Completos. Enseguida vamos a configurar el control PID. Entonces, para ello vienes aquí a Funciones de Bombas y lo primero es configurar el controlador PID. Entonces, aquí seleccionas qué tipo de control vas a realizar, usualmente presión. Enseguida seleccionas la entrada analógica a través de la cual vas a recibir el sensor de presión. En este ejemplo vamos a la entrada analógica número 2. Después, qué tipo de sensor tienes, si es de 0 a 10 voltios o es de 420 miliamperios. En este ejemplo vas a hacer de 0 a 10 voltios. Luego vas a hacer la escalización del sensor. Entonces, aquí colocas el rango de medición del sensor de presión. Entonces, en este caso es de 0 a 100 libras. Y en este punto, pues ya puedes hacer algunas pruebas con tu sensor de presión. Por ejemplo, aquí yo manualmente estoy moviendo la entrada analógica 2. Y ahí podemos observar que el valor máximo nos da 100 libras y el valor mínimo nos da 0 libras. Si lo coloco en la mitad, pues nos da aproximadamente 50 libras. Listo. Aquí podemos colocar algunas alarmas de presión. Entonces, si la presión del sistema es muy bajita o si es muy alta. Y yo las establecí en 20 y en 80 libras para este ejemplo. Enseguida vamos a configurar lo que es la referencia. Entonces, en este caso vamos a usar la referencia interna. Es decir, que el setpoint lo vamos a configurar de manera interna en el variador. Y aquí el valor mínimo que yo voy a permitir para configurar el setpoint va a ser entre 40 y 60 libras. Esto es configurable. Listo. Entonces, aquí puedes ingresar. Y este es el valor mínimo de setpoint que vas a permitir para el sistema de presión. Por lo tanto, eso depende del sistema hidráulico de potencia. Y aquí la referencia que vamos a colocar es de 50 libras. Es decir, está de hacer mi objetivo de presión. Aquí también puedes colocar, si deseas manejar el modo manual automático. Lo puedes hacer a través de la entrada digital 6. Si se activa la entrada digital 6, el PID se desactiva y el variador queda completamente en modo manual. Y aquí indicas a través de qué entrada analógica vas a definir la velocidad del variador en modo manual. Para este ejemplo, utilice la entrada analógica 3. Y listo. Eso es todo lo que hay que hacer por acá. Ya en el momento de afinar el control PID, pues podrías, si es necesario, si es que el desempeño inicial no es satisfactorio, puedes jugar con estas tres ganancias. Las tres primeras, la proporcional, la integral o la derivativa, para afinar el PID. Listo. Entonces, una vez configurado nuestro control PID, entonces, vamos por acá. Vamos a hacer aquí una prueba muy rápida. Entonces, puedes ir aquí al menú de pantalla. En el menú de pantalla, vas a buscar pantalla PID. Y aquí en pantalla PID, pues verificas que el control PID se esté ejecutando de forma correcta. Entonces, aquí tenemos nuestra referencia en 50 libras. El retorno o el sensor está en 52 libras, es decir, está más alto de lo que necesitamos. Por lo tanto, el error es de 2 libras, negativo. Y la frecuencia del barrio, pues en este momento es de 0 Hz. Entonces, en este momento yo tumbo la presión. Ah, perdón. Primero damos orden de arranque. Ahora sí está en RUN. Y al tumbar la presión, pues el motor empieza a acelerar. Listo. Y fíjate que en la medida en que recuperamos la presión, pues el motor desacelera. Listo. Entonces, ahí significa que estamos ejecutando de forma correcta el control PID. Listo. Vamos a apagar. Vale. Enseguida, pues vienes por acá. De nuevo, aquí a Ajustes Completos. Y aquí en Ajustes Completos vas a Funciones de Bomba. Perdón. Funciones de Bomba. Y acá, bueno, antes de ir a Funciones de Bomba, tienes que ir aquí a Macro Configuración. En Macro Configuración vas a seleccionar Control de Refuerzo de Bomba. Listo. Después de dar Configurar el PID, vienes y configuras Control de Refuerzo de Bomba. Y ahí ya, yo ya lo tengo seleccionado. Y ahora sí, ahora sí vamos a ir a Funciones de Bombeo. Vienes aquí, Control de Refuerzo. Vale. En Control de Refuerzo, pues, en este caso, para el caso que vamos a desarrollar, tenemos un variador que va a ser el maestro, ¿sí? Y ese es el que se encarga de dar la orden de arranque a los demás variadores. Entonces, aquí en esta arquitectura, como no vamos a usar las tarjetas de comunicación, las tarjetas multibombas, sino que todo va a ser cableado por entradas y salidas digitales, entonces le vamos a colocar único variador. Entonces, arquitectura multibomba, único variador, como está seleccionado ahí. Después, colocas el número de bombas que vas a comandar, en este caso, vamos a usar tres bombas, ¿sí? Tres bombas es el máximo número que podemos comandar sin necesidad de utilizar tarjetas de entradas y salidas. Después, vas a entrar acá, perdón, entras acá en configuración de bombas, y aquí, entonces, la bomba 1, pues, no necesita orden de arranque y parada, pues, porque esa bomba la está manejando el variador directamente, el variador maestro. Mientras que la bomba 2, entonces, esa bomba, le vamos a dar el arranque a través del relé 2 de nuestro variador, ¿listo? Y a nuestro variador va a llegar la señal de ready de la bomba 2 a través de la entrada digital 2. Esto es configurable, y aquí puede haber seleccionado la 3 o la 4, ¿listo? Pero, en mi ejemplo, voy a utilizar la 2. Quiere decir que la bomba 2 se activa con el relé O2 del variador, y el variador recibe la señal de que la bomba 2 está lista a través de la entrada digital 2. De igual forma, procedemos con la bomba número 3, la activamos con el relé 3, ¿sí? Ahí ya está, seleccionado el relé 3, y recibimos la orden de, y recibimos la señal de confirmación a través de la entrada digital 3. Listo. Enseguida, pues, definimos cómo vamos a hacer la rotación de las bombas, y aquí, vamos a realizar, hay diferentes opciones, la que primero entra, que sea la primero que salga, etc., y aquí vamos a escoger, por tiempo de ejecución, ¿listo? Por tiempo de trabajo, las bombas van a rotar su operación. En este caso, como solo tenemos un variador, digámoslo así, hay un variador maestro, y no hay tarjeta multibomba, entonces aquí no va a haber alternancia a la bomba principal, ¿listo? La alternancia a las otras dos bombas, pues, aquí podemos definir cada cuánto se estén rotando la operación de las bombas, cada cuántas horas, entonces aquí puedo decir 2 horas, 3 horas, 4 horas, pues, para mi ejemplo lo coloqué cada hora, pero pues, en la vida real se puede colocar de otra manera. Aquí también podemos tener una señal de retraso, o esperar un tiempo para recibir la confirmación de que la bomba 2 o la bomba 3 está lista, ¿sí? En este ejemplo que yo estaba haciendo, le voy a colocar que no voy a esperar ningún tiempo, pero ustedes pueden configurar acá un segundo, dos segundos, hasta que la señal de bomba lista esté, haya llegado al variador, ¿listo? Y por aquí, por último, pues, definimos qué sucedería con el sistema en caso de algún error, entonces aquí simplemente le decimos que haga una parada en rodalicio. Después de eso, vamos aquí a la pestaña Control, en la pestaña Control, entonces le vamos a decir Control de refuerzo, sí, tenemos que decirle la opción que sí, enseguida le vamos a decir que va a motizar 3 bombas, la que maneja el variador, y otras 2 bombas adicionales, luego establecemos aquí, bueno, recuerden que todo esto es configurable, luego entramos acá al menú que dice Condición de Acople y Desacople, ¿sí? Y aquí, entonces, simplemente, vas a, bueno, la condición de Acople y Desacople, ¿sí? A es Acople y D es Acople, A es cuando ingresa una bomba adicional, y D es cuando desacopla una bomba que previamente haya ingresado. Entonces, la vamos a realizar por presión, ¿listo? Por la presión del sistema. Uno, creo que aquí también se puede hacer por velocidad, también es posible, pero aquí pues la vamos a hacer por presión, ¿listo? El rango de trabajo es del 1%, es decir, sobre el Set Point, que en nuestro caso es de 50 libras, ¿sí? Aquí, el variador pues va a tomar el 1% de ese Set Point. ¿Listo? Enseguida, el retardo para meter la bomba de refuerzo, va a esperar 2 segundos, este tiempo es configurable, ustedes le pueden colocar 2 segundos, 5, 10 segundos, esto es para afinarlo ya en campo. Lo mismo, el tiempo de retardo que vamos a esperar antes de retirar una bomba que previamente ha ingresado, pues aquí también le coloqué 2 segundos para ver el ejemplo, pero ustedes le pueden colocar cualquier otro ejemplo, ¿listo? Creo que con eso ya. Y bien, estas son las condiciones, la condición de acople y desacople. Luego aquí, el método de acople y desacople, pues lo dejamos como está, por presión, o por retorno, aquí es lo mismo. Y aquí, el intervalo de acople y desacople. Este es el tiempo mínimo, el cual el variador va a esperar, antes de meter y sacar una bomba, ¿sí? Para evitar que hayan muchos switcheos, o que las bombas entren y salgan, digámoslo así, de forma muy seguida, ¿sí? Entonces, ese tiempo también es configurable, perdón. Este tiempo también es configurable, entonces ustedes lo pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de la aplicación, ¿listo? Y ese es el tiempo de aceleración del control PID, del setpoint, ¿sí? Del setpoint del PID, ¿listo? Entonces, ya con esto, pues ya hemos configurado nuestro sistema multibomba, teniendo solo un variador para tres bombas, ¿listo? Un variador que comanda tres bombas, donde la bomba 1 está conectada directamente al variador, ¿sí? Y las bombas 2 y 3, pues pueden estar a un arrancador suave, a un arranque estrella triángulo, o a otro variador de velocidad, ¿listo? Entonces, aquí vamos a realizar la prueba, entonces vamos aquí al menú panel, ¿sí? Y lo primero que yo tengo, si yo desactivo las entradas digitales 2 y 3, fíjense que el número de bombas disponibles apenas es de una bomba disponible. Se queda aquí en Zoom. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, permítame, aquí, ok, listo. Entonces, por ejemplo, aquí en este momento, solo hay una bomba disponible, ¿sí? Y cuando yo activo la entrada digital 2, ya tenemos dos bombas, perdón, activo la 1. Cuando activo la entrada digital 2, ya tenemos dos bombas disponibles, y cuando activo la entrada digital 3, pues ya tenemos tres bombas disponibles. ¿Listo? Una vez hecho esto, pues ya podemos darle orden de arranque a nuestro variador. Entonces aquí, damos orden de arranque. Y, pues, vamos al menú control. Es decir, oprimo la tecla F2. Y aquí, entonces, me dice que en este instante, nuestro control PID, perdón, se lo pongo por acá. Ya. Entonces, en este momento, nuestro sistema PID está en 50 libras, entonces, por lo tanto, pues, la velocidad es cero. Y vamos entonces a tumbar la presión. Tomamos la presión un poquito. El variador está en marcha. ¿Sí? Está bien. ¿Vale? Está acelerando 57, 60 Hz. Y en este momento, me está diciendo, oiga, mire, está pendiente por acoplar la siguiente bomba. ¿Sí? Entonces ahí, ya acopló la siguiente bomba. Y luego, me dice, oiga, está pendiente por acoplar de nuevo la otra bomba. Entonces, ahí ya tenemos las dos bombas acopladas. Entonces, aquí en este instante, la presión ya está bien alta. ¿Sí? Entonces, aquí miramos, 52. Nosotros vemos ahí los relees 1, 2 y 3, o que son, pues, los pilotos 1, 2 y 3. El piloto 1 significa que la bomba 1 está funcionando o está con el contactor cerrado. El piloto 2 hace referencia a la bomba 2. Y el piloto 3, que es de color rojo, a la bomba 3. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos aquí a revisar. Entonces, vengo yo por acá, con mi potenciómetro, tomo la presión, y la presión está en 47 libras. Pendiente por acoplar bomba. Vamos a ver. y ahí ya metió la bomba, y ahí ya metió las 3 bombas. Vamos a repetir aquí el ejercicio. Ahí desacopló la primera bomba. Y ahí desacopló la segunda bomba. Entonces, de nuevo, voy a tomar la presión. Por acá me dice, en marcha, pendiente por acoplar, ahí acopló, sigue pendiente por acoplar, y ahí acopló la otra. ¿Listo? Vamos a subir la presión, para que desacople. Desacople pendiente, por ahí desacopló una, y nuevamente desacople pendiente, y ahí desacopló las dos bombas. ¿Listo? Bueno, pienso que dejemos hasta acá. Funciona muy bien, es muy fácil, es muy sencillo, hay que configurar, son los tiempos de enganche y desenganche, ¿sí? Para que, para que todo, pues, resulte como, como muy bien. Desde este menú, que es, recuerde, para acceder a este menú, es muy sencillo. Uno viene acá, al, al menú panel, y aquí en panel, pues, básicamente, en bomba, pues, pueden ver el estado de las bombas, y en control, pueden ver, pues, la referencia, el retorno, y cuántas bombas están activadas, y desactivadas. ¿Listo? Ah, de hecho, por aquí también podemos observar, observar, entonces, voy aquí a tumbar la presión, bomba acoplada, solo hay una bomba acoplada, bombas acopladas, aquí ya hay dos bombas acopladas, y ya ahora sí, ya están las tres bombas metidas. Y si, subo la presión, entonces, salió una bomba, y salió la otra bomba. ¿Listo? Bueno, pienso que con esto ha quedado, bien claro, pues, bueno, muchas gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.